Traveling through time and space Traveling through time and space Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría Migajas que yo recojo al amanecer el día Voy a convertir nuestro amor En una cosa muy grande Voy a convertir tu calor En algo que sea mi hambre Traveling through time and space Hambre de ti, de tus besos Hambre de tener tu cuerpo Hambre de sentir placer Hambre de tu pecho descubierto Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría Migajas que yo recojo al amanecer el día Voy a subir tus montañas y bajaré a tus cavernas Y recorreré los campos en tus zonas más internas Atarravesaré esos mares que la lujuria produce Y me ahogaré en tus besos que siempre son tan traviesos Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría Migajas que yo recojo al amanecer el día Voy a subir tus montañas y bajaré a tus cavernas Y recorreré los campos en tus zonas más internas Atarravesaré esos mares que la lujuria produce Y me ahogaré en tus besos que siempre son tan traviesos Voy a lavar mi alegría en el agua de tu vida Convertiré más festivas las migajas que me tiran Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría Migajas que yo recojo al amanecer el día Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría Migajas que yo recojo al amanecer el día 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 Al amanecer Evdía Evdía Al amanecer el día Al amanecer el día